La comunidad de la Ciénaga, aquí junto a la población Guayutalá, quienes agradecemos que nos han invitado a hacer este sancocho humanitario, que no es otra cosa que intentar darle una comida caliente a los cientos niños que se encuentran aquí en esta comunidad y a los adultos que están presentes. Es una forma de alinear un poco el dolor del cuerpo para entonces empezar a formar profundamente y a sembrar lo que son los valores, la educación. Entonces es una comunidad en la que empiezan a trabajar en el plano de la Ciénaga, en 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 la Ciénaga. ¡Gracias!